Ok, 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 pues ya estamos, voy a sentar ya por aquí, espérate, ¿por qué está esto movido, la cámara? Esto no puede ser, el maldito mío seguro que ha tenido que ver en esto, vale, un segundo, espérate, sí, así mejor incluso, creo yo, venga, sí, pues un segundo voy a pedir, que estoy pidiendo la pizza justo ahora, vamos a ver, pizzas, a ver si hay alguna nueva o yo qué sé, vamos a ver, a ver si me sorprenden los de Telepizza, buenas Hearthcom, el señor moderador, el señor de confianza, buenas Javier, buenas Jacket, buenas Ludus One, buenas Sting, buenas Rodrigo, buenas Fabio, vamos a ver qué pizzas tienen por aquí, joder, si es que puedo, no me aparecen todas, hoy tenemos que superar los 30 espectadores, lo he dicho ya por Twitter y tiene que ser así eso, hostia, ¿por qué hay pizzas que no me aparecen? Me caigo en la hostia, estoy viendo a ver si cargan, anuncias en Twitch, no, por favor, tengo la, mi idea de que cuando lleguemos haciendo directos un mes, a ver si podemos hacernos partners de Twitch, para los que quieran, pues puedan suscribirse al canal y no les aparecerían directos, digo, anuncios, pide una de piña, pues puede ser, no oigo nada en Twitch, no puede ser, se me oye hablando, ¿no? Se me oye, ¿no? Ah, yo supongo que sí, que se me oye, otra vez Bailey, sí, es una señal, y siguen sin aparecerme las pizzas, me caigo en la hostia, vale, se me oye, ok, 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 entonces problema tuyo, Xavier, decírselo para que actualice o mire a ver si tiene el sonido quitado del directo, yo que sé, y un segundo que voy a pedir la pizza desde el ordenador, porque aquí no puedo, por lo que sea, que joder, joder, pero bueno, como vamos, muy bien de tiempo ahora mismo, de todas maneras voy a tardar nada, un segundo, eh, que no tarda nada, ahora mismo seguramente se me entrecorta un poco la voz, pero, un segundo, que no tardo, eh. A las 11 y 20 la pizza, vamos a ver, venga, rápido, 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 a ver, venga, ya está, Florentina mismo, como esta sé que no lleva nada que no me guste, que no lleva carne ni nada de eso, o sea, si le voy a poner maíz, si alguien no sabe lo que es este directo, es un directo de pedir pizzas, segundo, vale, Marta el loco, promoción, y 9 euros solo, perfecto, baratas y buenas, la verdad, para mi gusto, la verdad, parece decir que me han pagado para hacerle publicidad, pero que va, que va, ok, venga, 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 ya, venga, 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 está cargando esto, pero, joder, vale, ya está, ya está hecho el pedido, ya está hecho el pedido, ya he vueltido, ya he vueltido, y Miu, baja tú de ahí, si se pudiera capturar momentos aquí, yo hubiera capturado a Taker cantando, Taker, ¿cómo? ¿Más mados? ¿cómo? Buena Master Legend, que sea directo de 2K17 y Karaoke, sí, 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 buena Mr. Gamer, muy buena Taker, me sorprende que sigas vivo después de haberte mandado el sicario, buena Dean Sher, buena Juanma García, y bueno, pues, muy buenas, bienvenidos al canal de Twitch de Estamos Jugando SP Una Vez More In The Night, y, pues, a las peticiones de combate, a las peticiones deikerianas de WWE 2K17. Y vamos allá, venga, buenas Iron Chemics, como es directo de petición de pizzas, yo pido vegetariana versus hawaiana, ¿quién podría ser vegetariana contra hawaiana? Bueno, no, voy a ser justo y simplemente voy a leer uno de los combates que se habla por aquí, esta es contra Kevin Owens, creo que ya lo hicimos, Undertaker antiguo contra Sting, vamos a hacer ese, venga, me mola, me mola el combate ese, vamos a ver, Undertaker antiguo, vamos a ver, además antiguo, antiguo, ¿eh? Vamos, si has dicho antiguo, entiendo yo que es el antiguo, pero antiguo, antiguo, aquí está, y el Sting antiguo, claro, este voy a poner, ok, vegetariana contra hawaiana, Hell in a Cell, dice Harscombe, falté al cole por ver este vídeo, no creo que sea verdad, no, vale, vamos a poner una arena antigua, obviamente, vamos a poner esto por ejemplo, que no lo tengo comprado tampoco, venga, aceptar, espérate, no, ah vale, que no lo he elegido, no lo he elegido, un segundo, ¿dónde está? ¿dónde estaba? Aquí está, vale, empezamos, ¿empezamos con los sicarios? Pues por supuesto, hombre, no les tengo miedo, dice Master Legend, recuerdo que en 2K16 daban un logro si hacía Staker contra Sting en WrestleMania, seguramente lo tengo, menos los online, creo que se refería a Undertale del 99 con Sting de David C.Ladio, cuyas tardes, lo siento mucho, de todas maneras sigue Sting de Undertale antiguo contra Sting antiguo, aparta de aquí, hombre, Sting, close line, vamos a aprovechar que está en negativo, por cierto, han enseñado imágenes del NBA 2K18, tres imágenes, lo digo, uno ya sé que nos interesa, que nos interesa NBA, o a lo mejor sí, yo lo sé, pero lo digo porque es muy probable de que eso signifique que esta misma semana veamos también imágenes de WWE 2K18, yo lo veo bastante probable, ahí está, venga, venga, perdiendo inversiones, perdiendo inversiones, toma patadón, ¿cómo se le viven a los sicarios? dice Dinscher, soy resistente, lo siento mucho, os tendréis que esforzar bastante más, y por cierto, tengo que agradecer, bueno, ya que no lo puedo hacer, no lo puedo poner de forma de imagen en este directo, pues lo voy a decir con mi voz, con mi bonita voz, es decir que tenemos por fin nuestro primer patrón en Patreon, eso significa que nos está ayudando a que el canal mejore con una donación totalmente voluntaria, y la cual se puede elegir entre un dólar, dos dólares o cinco dólares, y cada opción de esas significa que, bueno, que tiene ciertos beneficios, la de un dólar tiene unos beneficios, la de dos dólares tiene otros, que incluyen la de un dólar, y la de cinco tiene unos beneficios, que incluyen los otros dos. Pues eso, tenemos uno que se llama Tony Dinkas, obviamente no me voy a olvidar del nombre, y bueno, si alguien quiere colaborar, pues dejaré en la descripción de este vídeo el link, para que seamos más gente, y dígate que me llevo. Ok, si alguien tiene que explique los beneficios de lo de Patreon, pues que me lo diga. Como es cierto, si alguien quiere hacerlo ya, o echarle un vistazo, o lo que sea, solo tiene que poner en Patreon, estamos jugando en CP, y ya lo encontrarás fácilmente. ¿Qué opinas del regreso de Cali? Dice Master Legend. A mí no me gusta. Hombre, me ha... Me ha dado como cierta nostalgia, incluso diría yo, eh. No es que sea un luchador de la hostia, pero... Pero ha estado en la época... En la época buena de la Udoloble, eh. Y hombre... No sé, se agradece, se agradece verlo. De alguna forma. Yo colaboraría, pero mis padres no me dejan. Ok. No pasa nada de esta manera, eh. Esto es voluntario totalmente. Y bueno... Puedo ir con un Old School a Sting. Debíamos enviar sicarios al que tuvo la idea de que Cali regresara, dice Master Legend. Ahí está, Old School. Y bueno, me parece que vamos a hacer un bonito tombstone ya, ¿no? Y además, espérate, lo vamos a hacer mirando hacia la cámara. Aquí. Venga, 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 venga. Levanta. Y lo ha esquivado. Mierda. ¿Qué opinas de la pésima victoria de Owens? Hombre, me dejó un poco bastante frío, eh, cuando lo vi. El combate estuvo bien, pero ese final, para cambiar el título de mano, va a ser un poco feo, la verdad. Además que lo dije por Twitter. Vamos ahí. Uh. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. No. No pasa nada, no pasa nada. Sí pasa. Eh, TheLoseOne dice, tengo hambre. ¿Qué me recomiendas? No está la opción de enviarte cigarros por Patron, dice Hudson. Todavía no. Eh, tengo hambre, ¿qué me recomiendas? Pues es una pizza, hombre. Es martes de pizza. Esa pregunta no se debe hacer. Bueno, jóvenes, empezamos con una subasta de un sicario, empezamos con un K. ¿Quién oferta? ¿Quién oferta? Madre mía. Se ha convertido en un meme oficial ya el tema de los sicarios, eh. Vamos a ver. Cuidado, 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 cuidado. Vale, vale, vale. Sin problemas, sin problemas. Al suelo. Y así, levanta, levanta, levanta. Vamos, quédate. Y vamos con otro old school. No me gusta la pizza, Stiker. Hombre, el asaí de todos los sabores. ¿Alguna te tiene que gustar la fuerza? Si hubo un elegido, fue un fallo y tuvo que haber acabado en doble conteo. No jodas. Aunque no sé, no sé yo, eh. Ya, sí, ahora sí vamos a hacer el turnstown, creo yo. Venga, venga, venga. Levántate, levántate. No ha ido el undertaker antiguo, madre mía. Ahora sí. Ahora sí. Ahí vamos. Tombstone. A Sting. Y ya no tiene vida ni nada, así que seguramente le contaremos. Uno. Dos. Y tres. Ok. Ha sido facilillo, la verdad. No ha estado mal. Huston dice, Tiker, mire twister o sicarios. Oh, no. A ver, voy a mirar Twitter. A ver qué pasa por aquí. A ver. Por cierto, si queremos superar los 30 espectadores en este directo, pues tenéis que hacer un bonito retweet al tweet del directo. La otra vez, eh, bueno, la última vez fueron ocho retweets y lo tenemos que superar eso también. Todos lo tenemos que superar. Así lo podemos conseguir. Pues venga, seguimos. Eh, Huston, ¿es la fase de ataque ya o...? Porque si me has mandado el tweet este, supongo que sí. He conseguido un montón de cartas de sal de energía, pero me da que la he cagado. Y se me ha olvidado usarlas. Retweet o sicarios, exacto, como dice Mr. Gamer 8. Ultimate Warrior vs. Raymond Savage, dice Fabio. Pues venga. Además que nunca me he elegido yo al último guerrero. 20 espectadores somos ahora mismo. Eso está muy bien. Para el poco rato que llevamos de directo. Y veo probable que lleguemos a los 30. Si llegamos, pues yo que sé, hago una fiesta o yo que sé. He probado muchas, pero no me gusta ninguna. Incluso he probado la de piña, dice Deluxe One. ¿En serio ninguna? Pero si hay de todos tipos de sabores. A ver si va a ser lo que no te gusta el pan de la fiesta o yo que sé. Todavía puedes recargar. ¿Cuánto falta, Huston, si me lo puedes decir para recargar? Estamos hablando de WWE Supercar, por cierto. Que si alguien no lo tiene, el juego ese para móviles, pues ya lo puedes descargar porque es la hostia. Pero en serio, ¿eh? Es muy bueno. No es porque me gusta la lucha libre que también. Si es que sé hablar, madre mía. Pero es que realmente es muy bueno el juego. El mejor que he probado para móviles. Así que si os gusta encima la lucha libre, pues mejor todavía. El pelo de este no me gusta, así que este. Venga. Contra Savage, creo que era. Randy Savage, ¿no? Pues espérate. Sí, sí, este era, ¿no? Y la arena, pues... Un segundo. A ver cuál tenemos por aquí. Mira, esta, por ejemplo. El primer WrestleMania, creo. O yo qué sé. No sé cuándo fue realmente. Dos horas y veinte minutos. Ah, vale, Haskell. Entonces me da... Me da tiempo a recargarla bastante, creo yo. Pues venga, vamos allá. Ian Kamish dice... Sting, ¿te viste mi meme ayer? Hombre, vi varios, pero ahora mismo no recuerdo cuál era el tuyo. ¿Qué tal estuvo en el combate anterior y quién ganó? Pues fue Undertaker contra Sting. Los antiguos, las versiones antiguas. Y ganó Undertaker. Combate cortito. Estuvo guay. Este combate tiene que morar todavía más, ¿eh? Pues ha dado por los combates antiguos, por lo que veo de momento, ¿eh? Oh, oh. Lock. Vale. Mira, 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 mira. Close line. Me mola porque los luchadores antiguos tienen close lines antiguos. Tienen una animación así como muy... Como cutre, entre comillas. No es muy espectacular, pero me mola, me mola. ¿Vos veis? Suples. Y dale un segundo de saludos a TheSysTaker. Joder, qué nombre más jodido. Un segundo, un segundo. Esperate, esperate, esperate. Mierda. Tengo un Undertaker Pro Perfect. Usted me ha 33. ¿En serio? Perfect te refieres a que lo has entrenado... Has entrenado las dos cartas, supongo, ¿no? Haskell dice... Rap. Y se tweet. Espero que hayáis hecho retweet al tweet del directo, ¿eh? A ver si llegamos a los 30 espectadores. ¿Algún consejo para encontrar a mi equipo ideal al mejor precio? Dice Jacket. Pues no sabría decirte, la verdad. Martes de directo, Martes de pizza y Martes vintage, dice TheSysTaker. El siguiente combate ya seguramente no será antiguo, pero bueno. Si lo es, pues más redondo sería el directo este. Cuidado. Oye, ¿qué ha pasado ahí? Se lo había esquivado. ¿Qué cojones? ¿Vale? Al suelo. Ah, no. Toma, hostia. Toma, hostia. Toma, hostia. 22 espectadores. Esto pinta muy bien, ¿eh? Esto pinta muy bien. Vale, para afuera. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ah, ahí está. ¿Qué os parece el nuevo nombre del directo? Antes era como muy simple. Peticiones de combate, ¿eso qué es? Lo tenemos que personalizar, hombre. Ok. Toma. Pues nada, me subo al ring. Martes de Titus. Cierto, tenemos que hacer un combate con Titus, aunque sea, ¿eh? Bueno, simplemente al que queráis. No os dejéis llevar por lo de Titus. Si os apetece un combate concreto, pues lo pedís y ya está. Fabio dice, me voy a descargar SuperCard. Pues si no lo has jugado nunca, ya te digo yo que te va a encantar. Y bueno, cuando lo pruebes, si puedes, pues me dices algo por Twitter, para ver si te ha gustado o no. Que seguramente será que sí, porque es muy bueno. Toma. Eh, eh, espérate. No. ¿Versión fuerte? No, no, no. Esto no se puede esquivar. Al no encontrar aquí, pues aquí me cuesta ganar CBG para comprar WS-33. Si hubiese hueco en nuestro equipo, pero como no hay. Segundo, un segundo. Vale. ¿Dónde va, dónde va, dónde va? ¿Dónde va, señor? Cuidado, 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 eh. Cuidado. Bien. Vale, ahora sí. Ven aquí. Atentos a esto, eh. Que vamos a hacer los ataques seguidos. Ahí está, en mitad del ring. Perfecto ha quedado, me encanta. Ahí está. Drop break no, por favor. Uno. Dos. Mierda. Con lo bonito que habría quedado eso. Y eso será el próximo meme. Si son de aqueliana, significa que volverá la familia Baker. Hmm. Eh, al encontrar... Vale, eso no. Un segundo que se puede complicar ahora esto, eh. ¿Qué tiene el personal Randy? No sé si me voy a cerrar un poco. Que quiero conseguir la inversión. Mierda, que tiene... Mierda, no, 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 no. Su personal era así. Y encima va directamente al palo, eh. Cuidado, cuidado, eh. No, 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 no. Y me lo hace, madre mía. Lo siento, muy buena la animación, eh. No. Uf. Por poco. Por poco. Ok. Vale. Toma. No, 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 no. Se había esquivado, ¿qué cojones? Piledriver, dice Master Lady. Yo quiero ver la historia de una mujer en la familia Ticker. Hombre, estaría guay, la verdad. No sé, ya veremos, ya veremos. Come back. Come back. No, 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 no. Espérate, espérate, espérate. Que no se le pase rápido. Por favor. No, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No cuenten, malditos. Que pierdo tiempo, que pierdo tiempo. Dame una patada o algo. Una patada, una patada. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No me jodas. Hemos perdido el combat. En serio. Hemos perdido el combat y lo hemos perdido todo. Fabio, dije, si pierdes, sicarios. No ocurrirá, tranquilo. Me está costando el combate ahora, ¿eh? Parece que estaba acabado esto. Cuidado, 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 cuidado. Vale. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ok. Toma. Ok. Al suelo. Venga, levanta, levanta, levanta. Lo vamos a hacer volar un poquito. Ok. En mitad del ring otra vez. Ahí está. Venga, 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 venga. Mira, 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 mira. Ahí está. Justo en mitad del ring. Ahora sí lo he hecho bien. Uno, dos, y tres. Esta vez sí. Me pasa que hace la animación como si se librase, pero bueno. ¿Qué días son los directos? Pues no, es que no, no te sabría decir. Los días que no tenga vídeo preparado. Es cuando hacemos directos. Normalmente es los martes, eh. Bueno, sí, debería ser de hecho los martes, jueves y domingos, como, como siempre, como siempre eran antes. Así que sí, martes, jueves y domingos. Y si algún día no tengo nada preparado para subir, pues, pues otro directo extra. Mira, 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 mira. Cómo se vuelve loco. Por cierto, la iluminación también es como antigua, ¿no? ¿O es que son las luces de...? Ah, no, son sus luces, creo. Ok, pues saltamos esto. Deluxe One dice, ¿qué es más probable, que tengas fibra óptica o que mueras por un sicario de un sub? Hombre, la fibra óptica, espero. Hascom dice, Finn Balor contra Golbert. Pues venga. Un combate de ensueño, se podría decir. Vamos a ver. Finn Balor, demonio, por supuesto. Contra el señor... Espérate, estaba aquí, ¿no? Vale, sí. Ok, bueno, como tiene que ser pay-per-view, pues elegimos... Un segundo. Este, por ejemplo, por cambiar. Por no hacer tantos gustos en menina. Mi senpai Balor, dice el deluxe One. Vamos, quiero ver esa bestia destroza... ¿Esa bestia destroza ese bulto? ¿Cómo? ¿Esa bestia? Finn Balor, tampoco es que sea una bestia. Es así pequeñito, por así decirlo. Pero bueno, vamos allá. Vamos, Golbert, vamos, Golbert. Vamos, Golbert. Vamos, Golbert. Toma. Uy, uy, uy. Segundo. Aquí no ha pasado nada, no ha pasado nada. Levanta. Rápido, rápido. Ok. Vale. No, inversión fuerte. Mierda. Empezamos muy mal. Pero bueno, está fatal de esquivo, Cel. Levanta, levanta, levanta. Vamos. Ok, perfecto. Aparta, aparta, aparta. Ok. Mira, 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 mira. Ahí vamos, hombre. Le hago una burla. Y aquí, ¿dónde vas a pegar, hombre? Llega un suplex. Oye, que si pierdes, quiero que sepas que tu vida corre peligro, dice The Us One. Oye, estoy deseando que muera. Eso no puede ser, ¿eh? Ahí está. Rodazo. Y patada. Venga. Levanta usted, señor. Venga, 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 venga. Ok. No, inversión fuerte otra vez, en serio. Otra vez sin inversiones, el señor Goldberg. A no ser que, a no ser que... Ya está, patada. ¡No, no, 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 no! Mierda. Tenía que haber caído en eso, en que los golpes no le afectan casi a Goldberg. Madre mía, qué hostia. Pero bueno, estamos muy bien de inversiones en comparación a él. Sting dice, Staker, si ganas, no llevarás todos a Samuelsen. Por supuesto. Eso no lo dule. Ok. Inversión. Al suelo. Y otro codazo se viene. Sí. Levanta. Levanta, señor. No. Pero no pasa nada porque tengo muchas inversiones. A no ser que... Un segundo. Vamos ahí. Ahí está, hombre. Qué bonito ha quedado eso. O sea, si hubiese tenido ahora el remate, madre mía, qué cosa más bonita habría sido. Pero bueno, no pasa nada. Vamos, Goldberg, ¿qué te está pasando? ¿Qué te está pasando? Me decepcionas. Mira. Me leí aquí. Toma. 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 Jacket dice una legendaria que es un reset. ¿Legendaria? Ah, vale, vale, vale. A Incoming dice, yo le diría el dios hito versus Goldberg. Te llevarán sicarias. Mira, 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 mira. A contar, venga. Uno. Dos. No, no, no. Ni siquiera dos, eh. Joder. Toma. Aquí están animándolo, el público. ¿Cuándo estamos? Pues... Se supone que ya, ¿no? Tiene que ser el siguiente... El siguiente preview. Ok. Mira, mira, mira. Ahí vamos. Mira, el combo, el combo, el combo, el combo. Mira, 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 mira. Vamos con el combo. Y tanto que sí, y tanto que sí. Y tanto que sí. Ahí está. Y, 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 y. ¿Por qué se levanta de esa manera? No es la primera vez que me pasa, eh. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Conectamos o qué, conectamos o qué. Desconectamos en directo. Y tanto que sí. Y tanto que sí. Hostia, si le ganamos a Goldberg, solo con el primer remate, pues será la hostia, eh. Uno. Dos. Uh, madre mía. Pues había sonado, eh, el tercero. Si puedes desconfiar en su cumpleaños, te van a llevar sicario. No, 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 ocurrirá, no ocurrirá. Uh, 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 espérate. No, 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 no. Ok, se ha enfadado, se ha enfadado. Se ha enfadado, se ha enfadado, Goldberg. Sting dice, todos queremos que Brown gane. Ah, pues sí, sí, sí. Yo también, eh. Lo iba a decir por Twitter, pero se me ha olvidado. Que tiene que, tiene que ganar Brown para que veamos, antes de que se vaya Brock Lesnar, porque hay rumores. Tiene que enfrentarse Brown y Brock Lesnar. No, 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 espérate, espérate. Lo deja presionado para adelante. Y al final está metido en el ring. Uh, uh, espérate. ¿Por aquí? Joder, con las inversiones fuertes. Pero bueno, dentro de lo que cabe, me viene bien a mí. Uh, uh, esto no me viene tan bien. Es negativo y todo. Hostia, 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 hostia. ¡Madre mía! ¿Qué te va a decir el 3S del Gran Cali? Dice Sting. ¡Eh, tengo el comeback! Un segundo, un segundo, un segundo. Estiva. ¡No! ¡Qué momento para... Espérate, espérate. Vale. Ven aquí. Venga, 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 venga. ¡Ah, ya está! Yo tengo el comeback, eh. Pues espérate. Ah, vale, no porque tengo el remate ahora. Pues mira, lo vamos a posicionar aquí. Pues eso, el regreso del Gran Cali, pues... Como nostalgia y todo. Me provocó. Estuvo guay, la verdad. Venga, segundo remate. ¡Venga! ¡Venga, ahí! Y a contar. Mira, qué bonito, qué bonito, qué bonito. No falles, árbitro, eh. Dos. Y otra vez, me cago en la hostia. Yo veo naranja a Lux. Viste ya, es que... Bueno, yo como soy de altónico, pues... ¡Eh, tengo el comeback! Ahora sí, ahora sí. Venga, 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 venga. Levanta a Golbert. Levanta a Golbert. Venga, venga, venga. Venga. ¿Ok? ¡No! ¡No, no, no, no! Espérate, espérate. No me jodas, otra vez me ha pasado lo mismo. A no ser que haya una inversión rápida. Parece que no. Me ha vuelto a pasar lo mismo. En serio. Exactamente lo mismo. Dos veces que no podía hacer el comeback. Ah, que tiene el personal. ¡Mierda! Así se lo podemos esquivar ahora. Ahora por lo menos no estamos en negativo. ¡Bien! Ok. Y me esquiva. No podía hacer menos. ¡Uh! ¡Madre mía! Y me va a contar directamente después del puñetazo. ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Hostia! Me he cagado, eh, por un momento. ¡Oh! Debo ser personal, eh. ¿Vale? Inversión. ¡Ven aquí! ¡Vale! ¡Ah, ya está! ¡Ya, levanta, 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 levanta! Casi te mandamos sicarios. Nunca, nunca, nunca. Nunca ocurrirá eso. Eso. ¡Levanta, levanta! ¡Vamos! ¿Vale? Ok. Porque es que se pudiese hacer sin ponerlo en el palo, el personal. Pero bueno, da igual. Y vamos a por el tercero. Venga, 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 venga. Tercero, eh. Espero que no lo esquive. Ok. Las tres veces se lo hemos podido hacer. No lo ha esquivado, eh. Que eso esté en el surter, la verdad. Ya sí, ¿no? Uno. Dos. Y tres. Esta vez sí. Esta vez sí. Finn Balor, en el día de su cumpleaños, gana a Bill Culber. Ok. Seguimos 22 en directo. Tenemos que llegar a 30, eh. Como sea, a ver si podemos hacer los retuits. Pues estoy viendo que no, eh. Llevamos. Solo hay un retuit. ¿Cómo hacéis esto, por favor, eh? Bueno, no, son cuatro. Son cuatro. Voy a hacer retuit yo de paso, ya que llevamos la media hora. Y así podemos llegar por lo menos a 10 retuits, por ejemplo. Ok. Imagino que no habrá interferencia, digo yo. Ok. Vale, no, no hay. Pero ya está. Tercer combate de la noche ha acabado. Y tengo hambre. Quiero pizza. Lesnar contra Reigns. Vamos a hacer ese. Lo he visto directamente a Lesnar. Así que lo vamos a hacer. Eso sí, nos lo pida dos veces el Xavier. Pues venga. Y significa que vamos a Super City, eh. No quitamos el manager, obviamente. Y aquí está, Roman Reigns. Y lo hacemos en el SummerSlam. Ah, aquí. Venga. De nada, Xavier. Eh, buenas, Fredericks, de nuevo. El domingo llegamos, recuerda mis palabras. ¿Cómo? Ah, vale. Que el domingo llegamos a los 30 espectadores. Pues a ver si es verdad. Gracias por el retuit. Eh, Denkaz. Que por cierto es la persona que ha hecho la donación. Eh, lo agradezco muchísimo. Que por cierto, ¿está aquí Denkaz o no en el directo? ¿Está por aquí o qué? Ok. Venga, empezamos con Super City, eh. ¿Aquí? Ah, está. Belly to Belly. Empezamos directamente. Mira, 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 mira. Belly to Belly. Pues este Belly to Belly no lo tenía puesto... Hostia, cómo se levanta, ¿no? No lo tenía puesto Brock Lesnar de serie. Se ha llevado ya de tres Belly to Belly. Pero mira cómo se levanta el maldito. Que te... Que te caigas ya al solo, hombre. No te levantes más. Hostia, se levanta, ¿eh? Ven aquí. Super City, la gente. Lo está pidiendo. Vamos. Primer lleno en suplex. Recuerdo el final del WS-93, Sikker. Lo recuerdo, lo recuerdo. Para no recordarlo, madre mía. Ven aquí. ¿Dónde iba? ¿Dónde ibas? Que te ibas a girar. Ah, está lleno en suplex. Y un pizotón de regalo. Que derrame toda esa sangre por haber derrotado a Taker. Vamos, vamos. Levanta. Lleno en suplex. Te molaría que Paul Heiman se pusiese ahí a contar y todo, ¿eh? Creo que va, esto es complicado. Vamos, vamos, vamos. Levanta. Oh, 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 oh. 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 Viene. Un segundo. ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Y seguimos. German suplex. Madre mía, qué bonito la inversión para seguir haciendo German suplex. ¿Cuánto tiempo me perdí, dice Rui Thomas? Pues 30 minutos, sí. Exacto. Por cierto, buena Rui Thomas. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ahí está. Madre mía. No sé por qué disfruto montar haciendo los ataques estos. Ven aquí. No. Inversión. Mierda. Mierda. Esta vez sí me llevo ataque. No. Levanta. Levanta. Vale, 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 vale. Toma. No. Se está revelando, ¿eh? Se está revelando y esto no puede ser. Se está revelando y esto no puede ser. Madre mía. ¿En serio? ¿En serio? Esto no puede ser lo que está pasando ahora, ¿eh? Pues dale, tú me haces ese triple ataque y yo te hago esto. Ven aquí. Ven aquí. German suplex. German suplex. Y, 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 y. German suplex. Y me burlo en su cara. ¿Cuánto pesa Supercaro? Hombre, pesa un poco, ¿eh? Pesa un poco. Pero es que te lo recomiendo muchísimo, en serio. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Vamos a ir con el F5 a Roman Reigns. ¿Ok? Conectado. Uno, dos, y tres. Hostia. Lo hemos contado ya a Roman Reigns. Si es que, si es que es Brock Lesnar. Es mi senpai, por favor. Mi senpai. Es mi maldito senpai. Y bueno, que por cierto, ha comentado Denkaz aquí en el chat. Porque antes he preguntado si estaba por aquí, por el directo. Pero como no he estado leyendo. Poco son 300 megas. Lo acabo de ver, ¿cómo? Buen trabajo. Y tanto, y tanto. Si es que Brock. No me tengo que esforzar. Ah, ya no puedo darle a pegarle. Mierda. Habría gustado que hubiese interferido a alguien para hacerle un F5 también a ese alguien. Pues bueno. Seguimos, ¿eh? Titus contra Sina por el título de la WWE. Pero es que creo que contra Sina ya peleamos, ¿eh? ¿Peleamos ya contra Sina? ¿Lo estáis pidiendo todos? Ah, pues nada. Lo vamos a hacer, sí. Titus contra Sina. Venga. Por el título de la WWE. Un segundo. No sé si tenemos que hacer algo especial. Para hacerlo del título. No sé. Hostia, ¿cómo se hace esto? Venga. Vamos a por Titus. Sí, sí. Contra Sina dice. Ok, ok. Si es que veo Tess por ahí. Y aquí está. Titus O'Neil. Contra. John Sina. Opción de combate. Combate por el título. Ok. Por... ¿Dónde está? O sea, que hay un montón. Eh... Vale. Supongo que será el que tenga... Algunos. Vale, sí. Por lo cierto, Dinan Bruce, pero... Te quedas sin el título. ¿Y la arena? ¿Me habéis dicho arena o... O da igual? ¿En qué arena? Buena, Rui Thomas. Te he saludado antes. ¿Arena cuál? ¿Cuál? Ok, por WrestleMania. Venga. Madre mía. Titus O'Neil contra John Sina por el título de la WWF. ¿Estás usando el móvil o cosas mías? No. Ah, vale. Eso es el ordenador. Tengo que arreglarle los ordenadores a los ordenadores. Los ordenadores. Los ventiladores. Madre mía. Un ordenador que tiene ordenadores dentro. ¿Qué os parece eso? Eh, eh, eh. Toma. ¿Dónde ibas tú? ¿Dónde ibas tú? Titus O'Neil tiene demasiada experiencia. Vamos. ¿Vuelve? Vamos ahí, hombre. A contar ya directamente. Ya le ganamos, ¿os imagináis? Uno. Nada, nada, nada. Voy a contarle cada vez que le haga un ataque. ¿Qué cojones? ¿De aquí? Vamos. A volar, venga. A contar, porque ha sido un ataque muy fuerte, muy contundente. Road break, no pasa nada. ¿Sabes que sí pierde este tencicario de todos los directos? No, 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 no. No pierdo, no pierdo yo. A contar. Nada, ni uno siquiera. Aunque no sé si es muy buena idea, eh, porque está sumando porcentaje. Sin atacarme siquiera. Madre mía, qué hostia. Ahora sí, ahora sí voy a hacer una cuenta de esto. Uno. Nada, ni siquiera uno. Madre mía. Un ordenador con ordenadoras que ordenan cosas en orden. Ok. En aquí. Oh, oh, espérate. Uh. ¡Hostia, hostia, hostia! Que se ha cabreado. Hostia, que se ha cabreado, China. No cuentes a cada rato. No, 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 no lo voy a hacer, Master. No es buena idea, parece. Este. Pero en serio, tengo un corte en el brazo y no sé cómo lo dice. Jacket, ese es un estigma. Los espíritus se han atacado. Ok. Aparta de aquí, hombre, sin nada. O sea, pues ya estoy con menos vida que él. ¿Cómo? ¿Cómo os coméis esto? De aquí. Ahí está. Mira, ataque desde el palo porque sí. Aunque no haga ataque desde el palo él. Vamos ahí. Levanta. Hostia, el 84% tiene China ya, eh. Dicen que se puede ver... Que puede haber una pelea de Seth contra Dino. ¡Eh, eh, eh! Un segundo. Vale, no pasa nada. ¿Suplex? No, me la he esquivado, creo. Inversión fuerte. No, 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 no. ¡Mierda! Segundo. Dicen que puede haber una pelea Seth y Dino contra Cesaro y... Cesaro contra... Vale, vale, vale. Por los títulos. Hostia, el combate en pareja por los títulos. ¿En serio? Y bueno, pues... Final Cutshacko. ¡Mierda! Quinta balestra, eh. Directamente a Hugh ya. Cuidado, 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 cuidado. Vale. Vale. Inversión fuerte. Perfecto. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí. Hácelo ya, hombre. Venga, 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 venga. Que está en negativo. ¡Madre mía, qué hostia! ¿A contar? No, Rob Brake. ¡Mierda! ¡Ah, no! ¡Uno! ¡Dos! ¡Mierda! Que vuelva a Rollins Hill. Lo veo difícil ya, eh. Bueno, a no ser que se unan... Que se una a The Shield algún día. ¡Eh, eh, eh! ¡No! 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 ¡Mierda! ¡Vuelvo! Ahora sí puede esquivar. Va a contar, ¿no? Sí. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Fuera! Ni uno. O sea, eso tendría que ser un meme también, ni uno. Lo digo siempre. ¡Hombre! ¡Venga! Ahora sí. Inversión. ¡Ah, ya está, hombre! Esquiva. Esquiva. ¡Mierda, ya no! Ya me da igual. ¡No! ¿Para qué? ¿Qué hago atacándole si lo he atacado tres veces seguidas? Una cuarta significa que te esquivan sí o sí. Sin perder inversión. ¡Eh, Niu! Baja de ahí. Casi se caító. Estás justo nervioso. ¿Qué te refieres el combate de destino contra cruces? Una mierda, pero como una casa. Se me ha llenado la boca, frito, diciéndolo. Odio el tema de la bandera contra bandera. Mira que son... ...patriotas, pero para mal, ¿eh? Es un cansino. ¡Eh, Niu! ¡Sal de ahí! No tomarás como no puedo esquivar. No tengo inversiones. Pues da igual que me haya ido. Por un momento. ¡Ni uno! ¡Aparta! Estoy on fire. ¡Oh, tiene personal, eh! ¡Mierda! No me da tiempo a esquivarlo. ¡Joder! Si te había cambiado el idioma y todo el taker. ¿Y eso? ¿Qué es lo que he dicho? Otras con el FQ. Esta vez no tenemos dos inversiones, ¿eh? ¡Mierda! ¡Nos los comemos! ¡Madre mía! ¡No, no, no! No podemos perder, ¿eh? Que no tenemos tenacidad. ¡No! ¡Ni uno! ¡No, no, hombre! Esta vez no. Esta vez sí ha habido más que uno. ¿Vale? ¿Inversión? ¡Venga! ¡Invierte! ¡Invierte! ¡Joder! No quiere perder las inversiones, ¿eh? ¡Toma! ¡Toma! Nada que no quiere el maldito, ¿eh? ¡En serio! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Fue nada! ¡Tornado de ti! ¡Y encima sangre! ¡Madre mía! ¡Qué paliza! ¡Si gana Titus! ¡Ahí está! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, ahora! ¡Vamos! ¡No me jodas! ¡Inversión fuerte! ¡Patada, patada, patada, patada! ¡Bien! ¡No! ¡Patada! ¡Otra vez! ¡Madre mía! ¡Qué suerte he tenido! ¡Ahí está! ¡Madre mía! ¡Venga, me quito el negativo, obviamente! ¡Ah, que no tiene inversiones ahora! Voy a aprovechar. ¡Levanta! ¡Ven aquí! ¡Ahí está! ¡Invierte! ¡Invierte! ¡Vale, bien, 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 bien! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡A volar! ¿Cómo? ¡La roca! ¿A quién va a animar? ¡Claro! Supongo que va a animar a John Cena. Master Legend dice... No es suerte, es Titus. ¡Exacto! ¡Levanta! ¡Mira, mira! ¡Atentos a esto, eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Madre mía, qué hostia! Quería pegarle contra el palo, pero bueno, no ha podido ser. ¡Invierte! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Madre mía, qué ridículo está haciendo ahora Cena! ¡Ven aquí! ¡Ahí está! ¡Qué te pasa, Cena, eh! ¡Qué te pasa, Cena! ¡Vamos a aprovechar para hacer otro ataque más! ¡Tiene el pecho rojo y todo, Cena! ¡Al suelo! ¡Vale, está con Cena la roca! ¡Oh, estaba claro, estaba claro! ¡Ahí me canta y sí te... ¡Sigue, te puedo hacer un logo bien picolino! ¿Un logo cómo? ¿A qué te refieres? ¿Un logo para qué? ¡Oh, oh! ¡Allá vamos otra vez! ¡No, no, no, no! ¡Vale! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Ahí está, hombre! ¡A contar, a contar! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y nada, mierda! ¡Espérate, espérate, eh! Todavía podemos hacer algo guay. A ver si se levanta con el comeback. Supongo que no, pero bueno. ¡Venga, venga, 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 Sina! ¡Venga, Sina! ¡Ven aquí, Sina! ¿Ok? Atentos, estoy atentos a esto. ¡Y ahí está Spryne Buster, a contar! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Sigue la leyenda de Titus! ¡Sigue la leyenda de Titus! Encima, ganador del título, ¿eh? ¡Madre mía! Del Titus Law. Se llama Titus Law, a partir de ahora. El Titus Law de la WWE. Dices, Fabio, ¿qué te pareció Battleground? A mí aburrido. Uno de los peores triple view que he visto, en serio. Vamos a evitar esto. No sé si vamos a ver el Spine Buster. Ah, está en cámara lenta. Pero bueno. Bueno, vamos a ver cómo le dan al título. El Titus Law, que diga. Míralo, 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 qué feliz es. Continúa la leyenda, maldita sea. Maldita sea. Grande, Titus. Grande el tito, dice Ashton. Titus es un dios, por supuesto. Con su título y ahí todo. Con lobo me refería a una foto muy representativa del canal, dice Anc Amix. Hombre, si quieres hacerlo. Lo que pasa es que no prometo nada de que lo vaya a usar en ningún sitio. Porque ahora mismo lo que tenemos está bastante guay. Ahora es la TLWE. Titus Wrestling Entertainment. Bam Bam Bigelow vs. Ric Flair. Interesante combate. Vamos a hacer ese, venga. Es que ha sido más rápido que nadie, por cierto. Venga, venga, venga. Eh, espérate. Bam Bam Bigelow, vale. Estarán descargados, supongo. ¿Cómo? Espérate, espérate. ¿Dónde está? Ah, vale, que está aquí. Vale, 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 vale. Contra Ric Flair, creo que se había dicho. Venga. Y va a ser en... En WCW. Vamos allá. Lo único bueno de Battleground, dice Rui Thomas, fue el regreso del Gran Cali. Pues sí, es que estuvo guay, la verdad. A mí me gustó. Y bueno, el combate de Kevin Owens contra... Contra A-Stars. Menos para el final. WCW. Eh, 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 eh. ¿Dónde vas tú? No. Que tiene cuatro inversiones Ric Flair, eh. Cuidado. Ven aquí. Vuelve. No. No me tires. Vale, perfecto. Patada, patada, patada. Bueno, eso me vale también. Levanta, levanta, levanta. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, hombre? Madre mía, qué hostia. Madre mía, qué hostia. Cómo me ha gustado esto, en serio. Ven aquí. Vale, creo que no pasa nada. Le podemos pegar, eh. ¿Cómo? Ah, vale. Me sirve. Me sigue sirviendo. Ok. Entre Titus Law y Mew One, yo ya me voy de aquí. Adiós. Bueno, si te vas de aquí, pues debás de estar por aquí, hombre, señor Hascom. Nuestro moderador de confianza. Toma, cabezazo. Ven aquí. Y ahí está. Y otra vez. Me ha gustado este movimiento, este combo. Eh, Fedrix dice, ¿prefieres comprar luchadores, etcétera? Un segundo. O jugar combates y rivalidades para desbloquearlo como en... Ojen. Hombre, prefiero que se desbloqueen. Estaba más guay, la verdad. Ok, cabezazo. Aunque algunos sí que se desbloquean, creo, eh. Toma, Glossom, hombre. Te tocas el codo, eh. Te ha hecho daño, te ha hecho daño, eh. Toma, hombre. Toma, hombre. Levanta. Vamos. Ok. No, inversión. Yo no suplex. Bambam Bigelow murió, ¿no? Qué raro lo he leído, ¿no? Bambam Bigelow murió, ¿no? Hace ya un tiempecillo, eh. Bastante, de hecho, diría yo. Toma, hostia. Toma, Timito. Mira, mira cómo es Timito. Mira cómo es Timito. Mira cómo es Timito. Mira cómo es Timito. Ven aquí, hombre. Ven aquí. Vamos a ver. Ahí está, hombre. Y mira, 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 mira. Toma ahí. No quería hacer eso, pero bueno, da igual. Bigelow me hizo Bambam y me mató. Levanta. Ven aquí. Vamos ahí, hombre. Ahora sí. Eso sí quería hacer. Son las once casi, eh. Espero que no venga el tizero. O el repartidor, mejor dicho. Un segundo. Un segundo que... Vale, vale, vale. Iba a decir que se revela, pero parece que no. Toma, hombre. Toma, hombre. Seguimos, seguimos. Y... Ahí está. Madre mía, qué sobrada. Madre mía, qué sobrada. A mí me gusta más el colacao, dice Rui Thomas. La verdad que yo nunca he probado el de Squeak. No. Invierte, invierte, invierte. Vale, bien. Al suelo. Y mira, se ha quedado perfecto. Se ha quedado perfecto para esto. A no ser que no sea aquí el ataque, pero bueno. Sí, sí que es. ¿Cómo? Mira, era una boltereta lo que pegaba. Por cierto, horrible la animación, eh. Pero bueno. Uno. Dos. En serio, ya está. Vamos a hacer otro, eh. Como lo he pedido para las 11 y 20 y faltan 15 minutos todavía para esa hora. Bueno, faltan 25 minutos que diga. Bueno, creo que venga antes de tiempo el pisero. Ok. Que vuelvo a decir que para ser un personaje descargado, que seguramente ha tenido menos tiempo de elaboración, pues está muy bien hecho este, eh. Y bueno, pues el último combate. Vamos allá. One more match. Como dice Hearthstone. Ian Kamix dice, lo de la foto es por diversión, ya que falté al cole. Ah, vale, vale, vale. Pero no, no tienes que faltar, hombre, señor Ian Kamix. O Kamix. Pues va a ser Edge contra Randy Orton. Venga. O prefieres Randy Orton contra Edge. Halscom. Te lo doy a, te lo digo, te lo doy a tu elección que diga. Te lo digo, te lo doy. ¿Prefieres Randy Orton contra Edge o Edge contra Randy Orton? Lo digo porque ya jugamos con, controlando a Edge. Pero bueno, si quieres de todas maneras a Edge, lo dices, eh. Yo lo dije antes, dice Rui Thomas. No te, no te he leído, entonces. Lo que diga Halscom, eh. Que para eso le ha pedido a él. ¿Halscom? 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 No, no, Edge contra Orton. Que estoy muy loco, vale. Vamos a hacer ese, venga. Y a ver si hay alguna versión más antigua de Edge. Por cierto, que supongo que no. No. Que por cierto, voy a decir que tenemos todos estos luchadores, eh. Para elegir. Entre ellos está... DDP, por ejemplo. Está Eddie Herrero. No sé, hay bastantes. Pues bueno. Bueno. Vamos a elegir a Edge. Ok. Contra... Un segundo, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Randy Orton. Viene SmackDown, venga. Usa el finish en secundario, el Edge... 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 Ometic. O sea, que no sé pronunciarlo, eso. Edge... 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 El finish en secundario es el que lo tira de cabeza, ¿no? El D.E.T. Es que ahora no me lo sé cuáles. Solskjaer. Solskjaer. Toma. Toma. Ah, ya está. Toma. Estamos muy bien en este combate, eh. Ya está por menos de la mitad de la vida. El departidor va a ser mi sicario, dice el de Luzwan. No, no, no. No ocurrirá. Porque estoy ganando todos los combates. ¿Vale? Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Qué poco me gusta este ataque, en serio. Y además, Edge... Haciendo este ataque como si fuese Big Show o yo que sé. Este índice... Taker, soy el repartidor. Ábreme. No, todavía falta un poco. Una de las cosas por las que me gustan los martes de pizza... Es que hago tiempo... Para que llegue la hora... Y aprovechando que tengo que hacer tiempo... Y estoy entretenido mientras, pues... Mientras se me va creando hambre. Eso significa que voy a disfrutar más la pizza todavía. Me explica como una mierda, pero bueno, da igual. Ven aquí. Joder con las inversiones. Pero bueno, estamos en ventaja en la que escribe... Ahí está. Ahí está. Y... Venga. Toma. Toma. Que me están llegando... Notificaciones a Twitter. No sé, de no sé qué. Ah no, es... El Whatsapp. ¿Cómo tiene cojones? Me registra en tren... Está hablando un... Un colega de aquí. Que se ha metido por la vista... En Twitch. Y que la han... Se ha registrado y todo para comentar, supongo. Y la ha baneado... ¿La ha baneado bien, Hudson? ¿Qué cojones? ¿La ha baneado bien, Hudson? Hace un momento. Es que no tiene sentido eso que... ¿Qué acabas de decir? Tenga, tú ganas la puerta. No me asustéis, eh. Es obvio que no lo podéis escuchar vosotros, pero... Pero me asusto, me asusto. Dice que ha entrado en el directo y que la... Pues no, Hudson es el único moderador que hay. Y no ha baneado a nadie. Seguramente me estás escuchando y... Y no ha baneado a nadie, eh. ¿Ok? Time Master. Y tenemos el personal listo, eh. Digo que es un buen momento para hacerlo ya. Así que nada, que se levante. No ha baneado a nadie todavía, dice. De hecho, de todo lo que lleva el moderador... No ha baneado nunca a nadie, creo. ¿Ven aquí? Hachiquitor. Vamos ahí, hombre. ¿Qué vas a hacer del Hachomatic? Ah, no, no. Tiene segundo remate, eh. Bueno, hacemos el Spear corriendo. Venga, 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 venga. Vamos. ¡Spear, hombre! Conectado. Además lo he hecho manualmente. Te que mola más. Uno. Dos. Y tres. ¡Hostia, ya está! ¡Qué fácil ha sido! Pero si... Me ha hecho... Espérate, ¿me ha hecho algún ataque? De hecho, Randy Orton. Porque no me suena, eh. Creo que como mucho ha esquivado y ya está. ¡Hostia! Ok, pues... Ok, pues... Es el directo. Son las 11 y 2 minutos y hemos hecho bastantes combates, eh. Yo creo que está bastante guay. Así que nada. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí en el directo de las peticiones de Kirianas, pidiendo combates para hacerlos en directo. Y nada, si estás viendo este desde YouTube, como siempre digo, pues ya sabéis, muchísimos likes. No sé hablar, eh. Cuando estoy mucho rato hablando me trago y todo. Pues eso. Muchísimos likes para que lo vea más gente y para que sepa que te ha gustado. Comenta lo que quieras aquí abajo. Aunque ya haya pasado el directo, puedes comentar, yo que sé, lo que te dé la gana. Porque yo lo leeré y lo comentaré. Lo responderé que diga. Y suscríbete al canal EstamosJugandoSP, hombre, el canal de YouTube. Y también síguenos por el canal de Twitch. Porque seguiremos haciendo más directos. Y bueno, miradlo de Patreon por si queréis ayudar, como ha hecho Tony Denkas. Que le agradecemos mucho desde aquí. Así que... Yo me voy ya de aquí. Con el Perfect Ten. Adiós. Ten. No sé por qué he dicho eso, pero me voy ya de aquí. No sé por qué he dicho eso.